Si ahora le damos paso al señor que está mirando siempre para afuera Y lo digo bien ¿Qué tal, señor Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Haku? ¿Cómo están todos? Muy bien Bueno, medio oriente, que ya discutimos que es una forma Europeo, céntrica, de decirle Sí, es cierto, es cierto, pero bueno Que hemos adoptado ya a esta altura, ¿no? Podemos decir Nadie se metió a discutirla, ¿viste? Todavía No es el momento tampoco con esta gestión No, 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 ni en esta columna tampoco Menos aún Casi la vamos a dar por dada Vamos como bien, es un derecho adquirido Exactamente Bueno, efectivamente, Haku continúa la ofensiva israelí en la Franja de Gaza De hecho, la semana que viene se van a cumplir cinco meses del 7 de octubre Desde el inicio de la respuesta de Israel a lo que fueron los ataques previos Por parte de Hamás y otros grupos armados Y mientras la cantidad de muertes ya superan las 30.000 Ayer el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza informó este número Fuimos testigos en las últimas horas también ayer justamente de una masacre en la propia ciudad de Gaza Es decir, al norte de la Franja Cuando las fuerzas israelíes de defensa abrieron fuego contra una multitud de civiles palestinos Estaban esperando un convoy con ayuda humanitaria y esto dejó un saldo de más de 100 muertos Hay algunos medios que hablan de 117 y más de 750 personas heridas Este hecho fue condenado por buena parte de los líderes de las potencias occidentales También Brasil, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres Criticó muy fuertemente el hecho porque, como te digo, se abrió fuego sobre una multitud Que nada tenía que ver con la organización Hamás Y con otros grupos armados de los cuales habían incursionado en su momento En territorio israelí el famoso 7 de octubre de año pasado La versión de las fuerzas de defensa de Israel es que buena parte, o mejor dicho La mayoría de las personas que murieron en este evento Fue como consecuencia de una estampida y de un arrollamiento del convoy de camiones Pero, bueno, a su vez igualmente reconocen que las fuerzas de defensa israelíes Abrieron fuego contra la multitud Pero que, de alguna manera, no explica eso la mayor cantidad de muertes Lo cierto es que es un hecho tremendo en un contexto que ya de por sí Como acabamos de decir, incluye 30.000 muertos en la franja solamente La semana pasada se publicó una nota en Wall Street Journal Donde se afirmaba que Israel estaba abriendo una ruta de este a oeste Que empezaba a cortar la franja de Gaza en dos Es decir, separando una parte norte y una parte sur Algo que ya se había planteado como parte de la ofensiva en su momento El año pasado, pero que ahora implicaría la construcción de infraestructura Propiamente dicha al interior de la franja de Gaza Mientras paralelamente se está destruyendo La infraestructura política y militar de jamás en la franja Esto en particular no está especificado en el plan de Benjamín Netanyahu Que develó el día después Mejor dicho, develó para el día después de la finalización del conflicto Esto lo hizo el jueves de la semana pasada Netanyahu habló con su gabinete de guerra Y planteó que de alguna manera Israel lo que pretendía Para cuando se terminara el conflicto Es la desmilitarización total de la franja El rechazo a la solución de dos estados Algo que viene diciendo hace tiempo Y que el parlamento israelí ratificó recientemente Por una amplia mayoría Es decir, que no haya reconocimiento unilateral de Palestina De hecho, lo que habría dicho Netanyahu En esta reunión interna con el gabinete de guerra Es que cualquier reconocimiento unilateral del estado palestino Implicaría un regalo para el accionar terrorista También plantea Netanyahu que haya una zona tapón En la frontera entre Egipto y Gaza Y que desaparezca directamente La agencia de refugiados palestinos en la franja Que tan atravesada estuvo por la polémica De tener integrantes que habrían participado En los ataques del 7 de octubre En cualquier caso, más allá de esto El hecho de ayer, insisto, fue muy grave Fue muy repudiado a nivel internacional Los líderes no solamente lo rechazaron Sino que pidieron una investigación justa sobre el tema Y se da en un contexto en el que se viene Digo, hay una denuncia presentada por Sudáfrica A fin de año pasado, de esto ya hablamos Por genocidio contra Israel En la Corte Internacional de Justicia Y en ese sentido, este episodio lo que hace es De alguna manera poner un freno A lo que iba a ser justamente Una nueva pausa humanitaria Que el lunes pasado, Joe Biden En un programa de televisión Y era una escena bastante bizarra Digamos todo Mientras estaba comiendo un helado Le preguntaron No sé si lo vieron Digamos, fue una escena Sí, lo vi y lo vi reproducido En muchos memes Bueno, denuncias, ¿no? Por lo bizarro de la situación Sí, sí Digamos que uno podría decir En defensa de Biden Que no necesariamente esperaba la pregunta O no estaba Pero la verdad que estar hablando De cuándo llegaría una pausa humanitaria Cuando están acumulándose muertes día a día En la franja de gas Y responder con un helado en la mano Como si fuera un micrófono Pero a Chiba le da más letra A los que dicen que está cagada Sí, de alguna manera Quedó una imagen un poquito Destenida de él también De la ruesca ¿Eh? De la ruesca De la ruesca De la época del programa Tinelli Y todo eso Sí, sí, sí Bueno, lo que él dijo Ante esa pregunta es Se estaría llegando Hacia el fin Del fin de semana O sea, entre el domingo que viene Entre pasado mañana Y el lunes 4 Se estaría llegando A una nueva pausa humanitaria Que implicaría nuevamente Canje de rehenes Israelíes En manos de Hamas En la franja Contra palestinos Personas palestinas Que vienen estando presas De manera ilegal Y detenidas arbitrariamente Algunas de ellas En territorio israelí Bueno Esto que pasó ayer Este episodio De esta masacre Que ocurrió Evidentemente Juega en contra De la posibilidad De que haya un acercamiento En ese sentido Como el que planteaba Biden Más allá de que el ministro De relaciones exteriores de Egipto Por ejemplo En las últimas horas Dijo que estaba entusiasmado Mejor dicho Estaba optimista Con la posibilidad De que efectivamente Se llegara a ese acuerdo Y esto es importante Porque el 10 de marzo Es decir Dentro de 10 días Empieza el ramadán Que es una festividad islámica Importante Que dura Más de una Dura varias semanas Y digamos que El acercamiento Para un cese al fuego Parcial por lo menos También estaba De alguna manera Incerto En la posibilidad Que se llegara Esa festividad Con un canje de rehenes Algo más vinculado A la paz Digamos Bien Santi Buenísimo El informe Súper completo Porque hay que saber De allá Y el único que sabe acá Sos vos Gracias Gracias Santi Juncal